Ay, como amo a esta gente. Un like por España, por favor. Me encanta muchísimo su trabajo y de Loki, obviamente. Ya saben que a mí Thor no me gusta, lo detesto. No sé por qué tengo este odio contra Thor. Es un odio sin justificación, la verdad. Pero no me gusta el personaje. Siempre amé mucho más a Loki que Thor. Y al fin tenemos esta serie que tanto yo esperaba. Así que me fascinó, gente. Me voló la cabeza. Fue un tremendo primer capítulo. Una muy buena manera de abrir una temporada de la serie. A mí me encantó este primer capítulo de Loki. A ver, era lo que me esperaba, sinceramente. No me esperaba nada más. Me hubiera encantado un poquito más de acción, capaz. Obvio que no estoy pidiendo que explote todo cada dos minutos. Pero capaz creo que a la mitad del capítulo como que se pausa un poco. Como que empieza muy bien, pero después como que se frena. Y es mucha charla, mucha charla, mucha charla. Así que creo que está un poquito mal manejado eso. Me hubiera gustado que se mueva un poco más la cosa. Como para que sea un poco más entretenido. Pero no es nada del otro mundo. Yo creo que la serie va a ir subiendo. Como suelen hacer las series de Marvel. Que creo que va a tener un poquito más la fórmula de Falcon and the Winter Soldier. Esta serie, pero va a tocar temas del estilo de WandaVision. Como que va a combinar un poquito las dos grandes series de Marvel. Que justamente son Falcon and the Winter Soldier y WandaVision. A ver, el capítulo es básicamente un recordatorio de todo lo que es Loki a lo largo del UCM. O sea que si no te viste las anteriores películas no hace falta en teoría. Porque simplemente te lo recuerdan acá. Si tenés una vaga idea de quién es Loki en el UCM. Creo que con eso vas bien. Aunque si querés verlo mejor. Creo que la serie bebe mucho, pero mucho de lo que es Avengers Endgame. Bueno, la primera película Avengers también. Y mucho de Thor 2. Que me sorprendió eso. Digamos, de Thor 1 casi nada. De Ragnarok menos. Pero bebe mucho de Thor 2. Así que menos mal que me vi Thor 2 hace unos días. Para recordar un poquito. Porque toma muchas cosas de ahí. Así que es muy importante. Vemos a este Loki que en esta etapa. Digamos, este Loki todavía era muy arrogante. Era el dios de las mentiras. Se la creía. Y vemos como a lo largo del primer capítulo. Loki se da cuenta que acá no tiene poder. De hecho, ni las gemas del infinito tienen poder en la TVA. Digamos, que me fascinó todo lo que es la TVA. Tiene un diseño perfecto. La visual es muy linda de la película. La verdad, a mí me encantó. Estoy muy contento con este capítulo. Les tengo que decir. La secuencia de títulos de apertura es bastante diferente. Y tiene un tono capaz más sombrío, podría decirse. La verdad, me encantó muchísimo. Todo lo que fue la primera parte del capítulo. Me gustó muchísimo cuando interceptan a Loki. Que lo detienen. Que lo boludean. Porque estamos teniendo muchos conceptos nuevos en el UCM. En esta nueva etapa. Y en esta serie. Con todo lo que es la TVA. Es un mundo diferente. Un mundo completamente diferente. En el cual hay nuevos artefactos. Nueva tecnología. Cómo funciona esto. Cómo funciona el otro. Es un mundo en el que no funcionan, digamos. Las gemas del infinito. Y por lo tanto, creo que también es una especie de dimensión. Como un universo de bolsillo. En el cual el tiempo no pasa. O pasa de manera diferente. Como dice Mobius. Que me encantó la interpretación de Owen Wilson. Que a mí esta dupla, gente. Desde el momento que lo anunciaron. Yo siempre estuve contento de que pongan a Owen Wilson con Tom. Porque es algo súper ilícito. La verdad, estoy muy satisfecho con las interpretaciones. Es algo que me encantaron. Y estuvieron muy, muy bien, gente. En especial la de Tom. Este Loki. Me encanta, me encanta. No hay otro actor para que interpretarlo. Vemos cómo le hacen un registro a Loki. Lo pasan por un montón de lugares. Le hacen pedir un número. Hay mucha comedia también. Pero es comedia bien manejada. Ya que esta versión de Loki se presta para hacer este tipo de comedia. Ya que es un Loki mucho más arrogante. Y se encuentra en un mundo en el que básicamente son todos dioses. Y bueno, un personaje como Loki. Que es un dios, literalmente. En teoría, un dios de las mentiras. Acá nadie lo toma en serio. De hecho, lo boludean en cada momento. Y eso es humor que está bien manejado, digamos. Porque no es forzado. O simplemente está ahí porque el personaje y esta versión del personaje se presta para eso. Y la verdad me encantó. Y me reí mucho con estos momentos de ironía, digamos, que hay a lo largo de todo el capítulo. Que estuvieron muy buenos. Tuvimos una referencia a Mephisto, gente. Que eso me encantó. Que parece que se confirmaban esos rumores. Que íbamos a tener una referencia a Mephisto. No es como tal. No sé si Mephisto es como tal. Pero sí vemos una parte en la que la TVA está por ahí. Y están en 1949 en Francia. Donde atacaron algunos agentes. De hecho, se comenta que hay varios agentes perdidos ya. Así que los están matando. Se comenta en varias partes del capítulo. Y vemos que una nena señala a un diablo en una iglesia. Así que creo que eso confirma la referencia a Mephisto que se mencionaba en los rumores. Me parece que Mephisto no va a aparecer en esta serie. Por algunas declaraciones que se estuvieron dando en estos días. Pero el simple hecho de que señale a un demonio me encanta. También tenemos referencias al multiverso en todo momento. De hecho, más en una ocasión. Combinaron la palabra locura y multiverso. Yo creo que en una referencia clara a Doctor Strange y el multiverso a la locura. Que fue, que me encantó. Me puso la piel de gallina porque dije. Esto confirma la conexión de Loki con el multiverso con Doctor Strange. Porque la va a tener para mí al final. Antes tenía mis dudas. Pero ahora me parece que todo va a encajar perfectamente con Doctor Strange y el multiverso a la locura. O sea que tuvimos esa pequeña referencia a Doctor Strange. Que tenés que estar muy atento para agarrarla. Y también tuvimos esta referencia a Mephisto. Que yo estoy confiado en que es Mephisto. También en una parte mencionan algo de pesadilla. Pero creo que simplemente es algo que pasa por ahí. No creo que sea una referencia directa a pesadilla justamente. Pero no sé gente. Estoy muy atento con esto. Después de Wandavision veo a Mephisto donde sea. Me gustó mucho como explicaron los viajes en el tiempo. Que capaz hay algunas personas a las que se les complica entender los viajes en el tiempo. Pero lo explicaron de una manera bastante simple. Bastante buena. Tenemos muchos aparatos nuevos como les digo. Que reinician el tiempo. Que te vuelven a tu lugar en el que estabas hace unos segundos. Hay muchos aparatos. Muchos conceptos nuevos que me encantan. Después tenemos este momento de charla. En el que Mobius y Loki están charlando. Y eso es el momento más débil para mí del capítulo. Porque estuvieron charlando muchísimo tiempo. Obvio que cuando empiezan a pasarte los videos de los anteriores momentos de Loki. Está bueno. Pero hay un momento en el que se ponen a charlar durante mucho tiempo ellos dos. Y ese momento es como que baja un poquito la serie. Y bueno cuando se empieza a mover. Que cambien de escenario por lo menos. Cambia rápidamente. Pero ese es el único momento débil del capítulo. Que ya les digo. Si sigue más o menos la fórmula de Falcon and the Winter Soldier. Va a ir subiendo gradualmente cada capítulo. Hasta llegar al clímax en el último capítulo justamente. Que me gustaría recalcar eso nuevamente. Que la serie para mí va a tener una fórmula. Como la de Falcon and the Winter Soldier. En cuanto a la distribución de la trama y todo eso. Pero va a tener más conceptos del estilo de WandaVision. No los mismos sino del estilo. Obviamente también me gusta Loki escapar. Intentar. Obviamente iba a intentarlo Loki. Pero vemos que se roba el tercer acto. Y ahí tiene un montón de gemas del infinito. Que las usan como portapapeles. Y en ese momento es cuando Loki se da cuenta. Que acá él no es un dios. Acá esto verdaderamente existe. Digamos ni una gema del infinito sirve acá. De hecho las tienen repetidas me parece. Así que no importa verdaderamente. Después lo vemos cuando se escabulla ahí. Y ve todo su futuro. Ve hasta su muerte a manos de Thanos. Que ese momento estuvo muy bueno. Y ahí es cuando Loki no es como que vuelve a ser el mismo. Como que vimos en Infinity War. Pero como que ahí entiende que no puede escapar de acá. Y que está condenado a hacer lo que Moebius le diga. Quiera o no. Este capítulo sirve de introducción. Para sentar las bases de lo que va a venir en el futuro. Y va a justificar para mí que Loki sea un agente de la TVA. Justamente. Y seguramente al final de la serie. Lo tengamos a Loki como un agente hecho y derecho de la TVA. Para poder usarlo en el futuro. Como necesito un viaje en el tiempo. Pum. Ahí está Loki como agente de la TVA. Va a ser como él. Lo necesitamos. Está Loki. ¿Por qué pasó esto? Por Loki. Bueno justamente me parece muy bueno. Y de paso haces una serie. Y creo que sí gente. Loki va para temporada 2 definitivamente. Tenemos este momento en el que Moebius le dice a Loki. Que lo están persiguiendo a él. Acá es cuando entra esta teoría. De que van a perseguir a diferentes versiones de Loki. De hecho se habla mucho de una Lady Loki. De un Loki niño digamos. Que creo que sí vamos a ver a la Lady Loki. Como villana justamente. Y la tenemos al final del capítulo. Que no sé si es precisamente Lady Loki. Porque no se le ve nada. No se le ve en rasgos físicos. No se le ve la cara. Para nada. Así que no podemos saber bien quién es. Pero yo creo que va a ser alguna otra versión de Loki. La villana de otra parte del multiverso. Y va a conectar directamente con Doctor Strange. El multiverso de la locura. Eso estoy seguro. No creo que haya un cameo de Strange. Eso ya perdí mis esperanzas con WandaVision. Pero sí creo que va a haber una conexión bastante clara. Que si hay un cameo estaría brutal. El dios de las mentiras volvió una vez más en Disney. Fluce de la mano de Marvel Studios. Y no puedo estar más contento con lo que vi en este capítulo. Decimos en los comentarios. Que te pareció este capítulo. Decime si querés que haga algún video de teorías. Porque se puede hacer muchas teorías. Con esta serie al estilo de WandaVision. Dale un like al video. Suscríbete para no perderte noticias. Y ahora sí creo que por mi parte eso es todo. Yo me despido mis criados murciélagos. ¡Suscríbete al canal!